Te voy a enseñar un pequeño ejercicio para que aprendas a lo que se conoce como empaquetar el hombro, es decir, llevar la escápula hacia el centro, que nos va a servir para mejorar la fase de flexión, que es subir el brazo hacia arriba. ¿Qué vas a hacer? Simplemente brazo recto y vas a buscar empujar la escápula hacia abajo. Imagínate que tienes una mano y tienes que empujarla hacia la cadera. Fíjate como el hombro desciende, relajamos el trapecio y activamos la musculatura central. De ahí vas a subir arriba del todo y vas a volver a bajar. Intenta realizarlo de ambos brazos y a ver cuál es el que está más limitado, que es el que más tendrás que trabajar.